Jesús se hizo eterno en esa cruz, sufrió el dolor más fuerte para vencer. Se levantó y me mostró a mí el camino de mi perdón y de creer. Y sólo en Dios nos tiene nada que no creer. Grande es su gloria y su poder. Requiero de sus fuerzas para seguir triunfante. Contigo viviré por siempre. Por siempre. Y creer en la esperanza de un día estar junto a Él. Y con fe debo creer que me compró. Y me mostró a mí el camino de mi perdón y de creer. Sólo en Dios y en la luz. Debo creer. Grande es su gloria y su poder. Requeer. Requiero de sus fuerzas para seguir triunfante. Contigo viviré por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Cristo eterno. Eres grande. Nadie como tú. Precioso. Precioso. Poderoso. Rey incontable. Insaltado por el Padre. Por el Majestad. En la luz. En la luz. Regiero de tus fuerzas para vivir triunfante. Contigo viviré por siempre. Ven. Solo con Cristo tienes vida eterna y salvación Adórale